Que toda la ciudadanía, por favor, gente común como yo, yo vine, dejé mi trabajo para asistir acá, apoyar, no solamente a Paraguayo, Cuba, sino a todo el país, nos están robando, por favor, gente, despiértense, dejen la computadora, el Facebook, el WhatsApp, vengan a demostrar que son patriotas como yo y como toda esta gente, gracias. Esa fue una de las reacciones ciudadanas que se generaron tras la suspensión por 60 días del senador Paraguayo, Cuba, en el Senado por reaccionar violentamente en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El político Huéstica Rivia realizó un análisis sobre el accionar de los parlamentarios. Yo veo que han creado un mártir, un líder político de mayor potencia que el que tenían antes de esto. Le paramos al que disiente. Es grave lo que pasó porque significa que el día de mañana un legislador que tiene una mayoría en contra es suspendido. Lo que nos están midiendo es el pireba y generalizado que hay en la gente hace tiempo con estos manejos. Resaltó la actitud de Cubas en el Senado y el por qué es aceptado por un sector ciudadano. Las formas no son las convencionales. Convengamos que personalmente yo no comparto la violencia, ni aún para reclamar algo válido. Pero lo que pasa es que Paraguayo representa un voto bronca. Él actúa con la misma bronca que actúa como candidato como senador, lo cual no es normal. A veces los candidatos se presentan así y cambian. Es complicado tentar al pueblo de esta manera y es complicado suspenderle a alguien que piensa de actuar diferente si no es por un hecho grave como fue un fraude electoral, como fue compra de cédula, como fue el tema de pérdida de investidura de González Dar. También cree que la suspensión del representante de Cruzada Nacional obedece a la intención de no estudiar el proyecto de ley de desbloqueo de listas sábanas. ¿Y cuándo pide? ¿Cuándo Pallo fija fecha prácticamente para el tratamiento de la ley de desbloqueo? ¿Cuándo piden el pleno? O sea, es una reacción de los que quieren el status quo siempre. No quieren desbloqueo porque el desbloqueo les va a sacar del Senado. Aunque esté suspendido, el senador paraguayo Cubas anunció que volverá con la ciudadanía para ser contralores del estudio de la propuesta legislativa. ¡Pallo no está solo! ¡Pallo no está solo! ¡Pallo no está solo!